pegaron por detrás y los lanzaron contra un poste el accidente ocurrió en el crucero a san sebas a las 8 de la noche del sábado 22 de octubre salió la ambulancia jal 387 al mando de jaime campos marcelo luna y alonso moreno con rumbo al bulevar ramón martín huerta junto al crucero a san sebastián donde se informaba que había ocurrido un accidente fueron tres las personas lesionadas en ese accidente una de ellas de nombre belma dolores padilla vecina de matagorda quien mencionó que habían chocado por detrás esta mujer presentaba fuerte dolor en cervicales y en el hombro derecho y fue llevada al hospital horacio padilla en estado regular otras dos personas viajaban en un automóvil de color rojo cuando sucedió el accidente y fueron lanzadas varios metros hasta llegar a estrellarse contra el poste del anuncio de una gasolinera que se encuentra precisamente en ese crucero los otros lesionados fueron atendidos y trasladados por los bomberos municipales